Ay, amigos, no se estresen, tranquilos. Esto apenas está empezando. De lo primero que quiero hablarles es algo que aquí ya todos saben. Dennis, yo te sigo amando. Solo digo la verdad. ¿Qué hago? No puedo evitarlo, ni quitarme el corazón. ¡Lo amo! Llegó el momento. Es hora de revelar la verdad. Esos secretos de los que nadie quiere hablar. El segundo secreto. ¡Sigamos con la música! Alja, por favor, ven conmigo. Vamos deprisa. Camina. Vaya, adoro a esa mujer. Habla sin temor y ella sí que no tiene trucos. Dennis. Dennis. Espera un momento, tengo que hablar con ella. Por favor, tranquilízate. Solo dijo lo que siente, no le rompas el corazón. ¿Y qué hay de mis sentimientos, eh? Ya he hablado mucho con ella. Nos separamos, seríamos solo amigos. Digo, no solo se lo dije, también se lo demostré. Ya no siento nada por ella, ¿entiendes? Me siento como la heroína de las películas que corta un cable en el momento preciso. Le salvé la vida a todos, no puedo creerlo. ¿Por qué hiciste eso, Fatus? Estaba a punto de decir todo. ¿Por qué lo quieres hacer, Alja? Es como si nos hubieras puesto en un auto para matarnos a todos. Me encantan tus metáforas. Yo también te quiero, bebé, pero a veces no piensas las consecuencias de tus actos y causas problemas. Lo sabes. ¿Qué quieres que haga? Estos juegos del amor no son para mí, soy directa. Eso es todo. Ellos tienen derecho a saber la verdad. Está bien, querida, te entiendo. Pero nosotros también estamos bien así como somos. La gente no debe involucrarse en asuntos que no son suyos. Algunos son directos. Ah, así son, pero a otros les gusta ser discretos. Y tienen derecho a hacerlo, ¿entendiste? ¿Se habrá molestado conmigo? No, no lo sé, Alja, pero por favor no lo vuelvas a hacer, ¿de acuerdo? Entiendo. Iré a arreglarme para mi presentación. No te tardes. Increíble. Denise, su relación era única y no puede aceptarlo. Incluso yo pensaba que regresarían. ¿De qué estás hablando? Yo ya lo pensé y lo intenté, pero se terminó en Gim, quedó en el pasado. Ahora quiero vivir mi vida con alguien más. Eso es todo. Creo que estoy agotado. No quiero hablar con nadie más en este momento. Ya me voy. Nos vemos. Nos vemos. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Sobre qué? Sobre Alja y Denise. No lo sé. Esas cosas pasan. Pueden volver a intentarlo después. No te atrevas a dejarme sola. Está bien. Seremos inseparables como el gordo y el fleco. Ay, Fatos, por favor, no lo tomes como una broma. Es algo serio. Está bien. Buenos días. Buenos días. Hoy vine con Fatos porque ella va a ayudarme. Así aprenderá cosas útiles. ¿Verdad, Fatos? Así es. Señor Ferit, yo quiero aprender de todo. Como no puedo trabajar en mi carrera, tal vez algún día esto me pueda servir. Claro que sí. Hoy trabajaremos juntas. Más que amigas, somos como dos hermanas. Entiendo. Entonces me voy. Nazli, ¿estás segura que ese hombre tiene interés en ti? Porque no veo que deje de molestarte. ¿Qué pasa? La verdad es que no me pareció. Pero tú no lo conoces. Lo digo porque se fue sin decir nada. No se está engañando. Bienvenida. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Qué está haciendo usted aquí? Me preparo una bebida. ¿Quieres? No, estoy bien. Muchas gracias. Lo hace como un profesional. Solía ser cantinero. ¿Lo dice en serio? ¿Cuándo? Digo, me imagino que era algo casual. En la universidad, en el bar de un amigo, por diversión, cuando hice mi maestría en Chicago. Qué tonta pregunta. Claro que no iba a trabajar en un pueblo como este para ganar dinero y pagar su universidad. ¿Cuál es el problema, Nazli? ¿Que estudiara en Chicago o que no trabajara en un bar de aquí? No hay ninguno. Era un comentario. Ulut irá a la casa esta noche. De vez en cuando se quedará en mi casa, con su abuela o con Dennis. ¿Quieres ir esta noche? Engin, Dennis, Tarik, todos irán. No, no puedo. Aunque quisiera, no puedo. Tengo clase de japonés. Ulut quiere verte. Te extraña mucho. También lo extraño. Pero no puedo ir. Ustedes disfruten la noche. La alacena debe estar separada para que todo esté organizado. Hola. Bienvenida. Te agradezco. Como terminé mi trabajo, vine a saludar. Qué bueno. Qué gran sorpresa. Tenemos que hablar. Pues los dejo para que sigan hablando. Puede quedarse. Nos vemos esta noche. Adiós. ¿De qué quieres hablar? Ah, el menú. Todo está bien. Solo tengo algunas dudas, pero quisiera algo único. Dennis, entiendo cuál es tu punto, pero la presentación tiene que ser algo práctica. Y que la conozcan los cocineros como los clientes. No olvides que los clientes también estarán muy enfocados en la música. Y debemos hacer que sea algo impactante. No te preocupes. Entonces, pensé en esos detalles. Todo está bajo control. Funcionará. Te agradezco. Me alegra estar contigo. ¡Nasli! ¿Bulut? ¿Cómo estás? Ay, te extrañé demasiado. ¿Tú me extrañaste? Así es. Me alegra. Hola, buen día. Buen día. Bienvenidas. Muchas gracias. Buen día. Hola. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Ferit, ella irá a tu casa. De todos modos, va todos los días a trabajar. Tú entrégaselo. De acuerdo, no hay problema. ¡Rápido! ¡Nasli, me alegra que vinieras! Estoy seguro de que nos divertiremos. Yo también lo creo. Será muy divertido. Yo presentía que sí ibas a venir. ¡Mira eso! Eres muy poderoso. Un apache siempre lo siente todo. Está bien, gran jefe apache. Ay, de verdad es como las películas americanas que se ponen a hacer carne. Tariq. Dime. Mira, somos muchos. ¿Estás seguro de que puedes tú solo con todo? Chef, lo siento, pero si tenemos un asador y unas pinzas y ante todo un hombre turco con ellas en sus manos, es su responsabilidad. Tú solo disfruta. Está bien, como quieras. Eres increíble, Tariq. Ven, Ashley, vamos a seguir jugando. Creo que me secuestró un gran jefe, Apache. Bulut quiere mucho a mi hermana. Apache, ¿por qué estás secuestrando a la dama? Ven aquí. Muchas gracias. Tú eres increíble. Muchas gracias, pero tú eres lo mejor. Buen día, Alya. Bulut, ¿sabías que los apaches tenían nombre de animales? Les gustaba venerar a nuestros animales. Era un rato. ¿Ya te llenaste, Bulut? ¿Quieres comer más? No me llamo Bulut. Mi nombre es Apache Águila Alas Muy Grandes. ¿Nasli te puso ese nombre? Mi tío lo hizo. Apache Águila Alas Muy Grandes. ¿A dónde irás después? Iré a montar a caballo. Oh, así que ya tienen planes. Así es. Digo, para seguir con el tema. Azumán. ¿Qué estás haciendo? Tiene educación. Parece que no supieras comer. Mi hermana pocas veces cocina carne, así que deja que disfrute mis costillas de cordero. Cállate y come. Te escuché, Azumán. Tarik, muchas gracias. Cocinaste delicioso. Buen provecho. Tal vez deberíamos hacer esto más seguido. ¿No creen? Hagámoslo cada semana. A mí me encanta. Tengo una nueva canción. ¿Quieren escucharla? Me encantaría. No dejaba de ver tu guitarra esperando el momento de escucharte. ¿De verdad? Hoy es un día especial. Así que les tocaré una canción. ¿Es tu nueva canción? Ya la terminaste. ¿Sorpresa? Esta canción es para la persona que más quiero y respeto. Haría lo que sea por esa valiosa persona. Para Apache, Águila, a las muy grandes. ¡Yiii! ¡Espera a mí! ¡Bravo! ¡Gracias! Y se quita a uno. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, hoy no bailarán! ¿Eh? Lo siento. A veces soy muy torpe. No, no, yo me encargo. No fue nada. Ve a la habitación de Ferit por una playera limpia. Yo lavo esa. Dennis, puedes tomar lo que quieras. Te esperamos. Anda, ve. Claro, ya regreso. Y yo iré a servirme más vino. Le quedó increíble la carne. Sí, comí demasiado. Voy a reventar. Sí, claro, nos dimos cuenta. Ah, por cierto, entonces me temo que nadie querrá comerse el postre. Iré por un poco para Bulut y lo guardaré para mañana. Ah, sí, de acuerdo. Lo lanzaste muy lejos. Yo soy más fuerte. No, 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 no. Ella se fue tan rápido que olvidó su pañuelo. Mañana lo traigo. Se lo daré a Fatos. Yo me encargo. Déjalo, yo puedo dárselo si quieres. De hecho, Ferit, ella irá a tu casa. Va todos los días a cocinar. Tú entrégaselo. De acuerdo, no hay problema. Dennis, ¿encontraste la playera? ¿Es el pañuelo de Nazly? ¿Pero por qué no se lo entregó? Entonces, me pregunto por qué lo tiene aquí. ¡Gracias! 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 ¿Preparaste mucha comida? Lo hice para Bulut, pero no creo que pueda comerlas ahora. Entonces las guardaré y que las coma mañana. Todo está delicioso, como siempre. Buen provecho. Iré con las demás. Ya tienen rato solas. Vámonos, que ya se hizo tarde. ¿Ya se van? Bulut, aquí tienes tu agua, pequeño. Eh, Tariq, es mejor que las lleves a su casa. Claro. Eh, tengo que ir al bar porque hubo un pequeño problema. Nos vemos. Eh, Denis, espera. Ya nos vamos. Te acompañamos. No, Engin, yo lo resuelvo. Águila, alas muy grandes. Nos vemos. Cuídate. Nos vemos, tío. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba ocultando algo. ¿Se dieron cuenta? Tío, quiero ir a dormir. ¿Quieres que te lleve a la cama? Ah, ah, quiero que Nazly me lleve. Podría contarme un cuento. Ah, Bulut, mañana me levanto temprano y ya es tarde. Tenemos que irnos. Por favor, Nazly. Eh, pero Bulut, estamos cansadas. Queremos ir a la casa a descansar, ¿de acuerdo? Pero por favor, Nazly, ¿no vinieron aquí por mí? Hay que hacer la siguiente. Los que estemos cansados, nos vamos a la casa. Nazly le cuenta un cuento a Bulut y después se va a su casa. Y todos contentos. ¿No les parece genial? Por favor, Nazly, no me dijes. De acuerdo, hagamos eso. Ustedes váyanse y yo me quedo. Aquí puedes ver las estrellas. ¿Qué pasa, pequeño? ¿No puedes dormir? No puedo dormir. No puede. Le leo muchos cuentos, pero sigue despierto. Dice que tal vez pueda dormir en el jardín mirando a todas las estrellas. Como si fuera a acampar. Sí, tío, yo quiero dormir aquí. Sí, está bien. Bulut, deja a tu tío descansar. Estaré aquí contigo. Quédate, tío. ¿Dormimos en el sillón o en el piso? Muy bien, dormiremos mirando a las estrellas. Dame, te ayudo. Bien. Ya está listo. Ven, Nazly, ¿tú también? Claro, sabes que nunca te digo que no. Bien, ¿y qué hacemos ahora? Vamos a seguir contando historias. Quiero seguir con los cuentos. Tus libros están adentro. No importa. Puedes inventar algunas. Tú sabes inventar niños cuentos. ¿En serio? Ya te he contado mis historias antes. Silencio. Comencemos. Había una vez en el reino una princesa. Cada vez que la luna aparecía, solía huir de su castillo y subir una gran colina. Ella disfrutaba mucho mirar la luna desde ahí. Ella era muy hermosa. Con el cabello largo y sus ojos eran muy grandes. Y claro, también había un príncipe. A las chicas les gustaba mucho porque él era muy fuerte. Muy guapo, encantador, inteligente, hábil, carismático, simpático, ágil. Y también humilde. Todo un príncipe. El príncipe siempre estaba viajando. Para así poder encontrar a su verdadero amor. ¿Con su caballo? Claro que sí. Él tenía un caballo blanco. El príncipe viajaba mucho. Y una noche se detuvo en la cima de una gran montaña para descansar y poder relajarse un rato. Ah, y entonces vio de pronto a la princesa mirando a la luna. Se enamoraron a primera vista, pero no se lo confesaron el uno al otro. Otra noche se volvieron a encontrar en el mismo lugar. Se acercaron mutuamente, pero la princesa no podía recordar esa noche. Aún así, nuestra princesa comenzó a escapar y huir del príncipe. Y un día el príncipe la detuvo y le preguntó por qué huía de él. ¿Qué pasa? ¿Bulud ya se durmió? Llevémoslo adentro o se resfriará. Solo quería despedirme. Me voy. Nazli, ¿podemos sentarnos? Señor Ferit, es muy tarde. Buenas noches. Escucha, tenemos que hablar. No te vayas. Sí, ya te lo he dicho antes. No me gusta hablar demasiado, así que me voy a quedar callado y tú habla. ¿De qué quiere que hablemos? Si gustas, puedes contarme una historia, pero eso nos va a tomar mucho tiempo. Así que es mejor decir las cosas sin rodeos. Señor Ferit, en verdad no entiendo de qué está hablando. La otra noche cuando estuviste aquí, las cosas que compartimos esa vez... Nazli, esa noche sentimos algo. Estoy seguro que recuerdas todo lo que sucedió. ¿Hay algo que te asuste? ¿Y qué podría asustarme? No lo sé, tal vez mi pasado, lo que escuchaste en la corte, tal vez piensas que soy un hombre con muchas aventuras, ¿es por eso? No, no es eso. Es otra cosa, entonces. No, es solo que... ¿Qué es, Nazli? Ya es hora de irme. Buenas noches. Como quiera, señorita Nazmiye. Sí, Nazli, vamos a trabajar. ¿Cuál es el menú de hoy? ¿Señor Ferit? ¿A dónde va? Claro, hace mucho calor. Siga, siga, nade, nade. ¿Por qué no está trabajando? Ay, ¿por qué es tan reservado? Bueno, claro, él es así. Hola. Hola. ¿No hace más frío hoy? No lo siento. Hace mucho calor. No lo sé. Sentí un poco de frío esta mañana. Hola, Seida. ¿Regresaste de las Maldivas? ¿Cómo te fue en tu filmación? Excelente. Muy bien. Envíame las fotos. Tengo curiosidad. Hay que vernos cuando vuelvas. ¿Qué, un picnic? No, mejor vamos a un restaurante. Está bien, un picnic. Tú elige el lugar y yo llevo la canasta. ¿Te parece? ¿Quién es, Seida? Primero buce y ahora otra. ¿Maldivas? Maldivas, picnic. Oh, ya estoy cansada. ¿Qué tal la comida? Siento que le falta algo. No hace falta nada, señor Ferid. Hice todo como en el menú. He comido mejores. ¿Estás un poco estresada? No, estoy bien. ¿Y qué tal usted? Yo estoy bastante bien. ¿En serio? No parece estarlo. ¿De verdad lo crees, Nazli? ¿Qué tal? Ah, y por cierto, pronto tendré un picnic con una amiga. ¿Puedes hacernos la comida? Claro. ¿Qué dices? Mi boca estaba llena. Por supuesto, seguro. Estaré en la sala. Ya me voy. Terminé temprano. Está bien. Mejor me voy. Está bien. ¿Está bien? Iré a la oficina. Si quieres, te puedo llevar. No, gracias. Yo puedo irme sola. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. ¿Nasli? ¿Dónde estás? Señor Ferid, llegaré un poco tarde hoy. Perdón, aún no he podido salir de casa. Por eso le llamo. ¿Es en serio? Bien, no hay problema. Estaba preocupado porque no llegaste. En fin, nos vemos luego. No hay problema. No hay problema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Nasli? Señor Ferit Dijiste que llegarías tarde Pensé que se había ido Lo hice, pero olvidé un informe y regresé por él ¿Qué es eso que estás escondiendo? ¿Me escribiste una nota de nuevo? Así es ¿Puedo leerla? Después de leer esta nota, ya nada volverá a ser lo mismo ¿Qué estás diciendo? Lea esto y lo sabrá Renuncio, Nazli ¿Qué pasa? ¿Dónde está Nazli? Nazli renunció Renuncio, Nazli ¡Gracias! A ver A ver A ver CC por Antarctica Films Argentina